Más van a mor Una vez más Vuelve desde Zorata, Bolivia Más van a mor Ese pasito de la selfie Toma que toma y toma Recibe, recibe, recibe Toma que toma y toma ¿Dónde estás? Ay amorcito que no te puedo encontrar Te he llamado tantas veces y no quieres contestar Yo te escribo a tu Facebook y mandando a tu Whatsapp Mensajitos y no tengo respuestas mi amor Por el Facebook, por Whatsapp, un mensajito espero mi amor Por el Facebook, por Whatsapp, una llamadita espero yo de ti Una selfie yo espero mi amor Te llamo y no me contestas Ay amor mío Y el pasito Ese pasito de la selfie 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 Toma que toma y toma Recibe, recibe, recibe Toma que toma y toma ¿Dónde estás? Ay amorcito que no te puedo encontrar Te he llamado tantas veces y no quieres contestar Yo te escribo a tu Facebook y mandando a tu Whatsapp Mensajitos y no tengo respuestas mi amor Por el Facebook y mandando a tu Whatsapp Por el Facebook, por Whatsapp, una llamadita espero yo de ti Una selfie yo espero mi amor Escriba tu whatsapp y no te respondes Respondería por mí yo Por el face, por whatsapp Un mensajito espero mi amor Por el face, por whatsapp Una llamadita espero yo de ti Una selfie yo espero mi amor Tómate una selfie Tómate una selfie Tómate una selfie Una para amor Tómate una selfie Gracias.